El cultivo del aloe vera ecológico se encuentra en pleno proceso de expansión en España. Se sitúa ya como el principal productor en Europa con cerca de un millón de kilos al año. El motivo, sus reconocidas propiedades. Es antibacteriano, que sirve como antiséptico, como antiinflamatorio y también como hidratante y para las cicatrices de la piel. Y no solo cosméticas, también al sector alimentario empieza a haber un filón en el jugo del aloe vera. Sus aplicaciones van de lo sanitario a lo nutricional. Hay gente que también utiliza la hoja de la tritura y hay personas que se la pueden tomar uso interno para problemas estomacales y gástricos. Y como uso tópico para la piel, es un hidratante excelente. Se utiliza para las quemaduras solares antes y después y también para los problemas de psoriasis y dermatitis atópica, etc. Esta planta contiene 19 aminoácidos, 20 minerales y 12 vitaminas. Por todo ello, no es raro encontrarla también en muchos hogares para el uso particular. La planta la podemos tener en casa. Lo que pasa es que aquí en Albacete, en invierno en interior, porque a partir de los 10 grados la planta puede morir. Es una planta que está acostumbrada a vivir en la costa. Se calcula que en cinco años España podría quintuplicar la producción de aloe vera.